MÁS 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 Jajaja Un para paso de esta vida Yo tengo recetas, vaciamos tabletas Está toda completa y verde de más Ya no quiero más de lo que me da, sólo quiero más Cshh, cshh, cshh Cshh, cshh, cshh Puta, yeah Un para paso de esta vida, yo tengo recetas Vaciamos tabletas, está toda completa y verde de más Ya no quiero más de lo que me da, sólo quiero más Cshh, 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 yeah Puta Puta Yeah, dónde están esas putas que me tiran, estoy en la movida Iniciativa y sativa, tengo de más, tengo para aportar Salud pa' la cooperativa, botella y tableta vacía por todo el lugar Que viva la pepa, la que no lo pinta Puta, que viva la pepa La puta me mira, me mira ni toma, los giles me tiran No banca la toma, la puta no entiende lo de mirar Y no tocar, se ve que la sombra la tengo guabea Yeah, no tengo la culpa, me encanta, me da, me gusta Se frustra si no la voy a visitar Siempre me pide que yo le dé más Y le doy más, y le doy más Pásame tableta, quiero despegar, no pega, le pega Me mando una más, la puta me sigue porque sigo high Párate right now, que siga la night Te invito una pepa para delirar, venite pa' acá Que acá no hay feca ni faca, el dilema es guantea Me falta el aire, jugo loco, juego a los locos Y me gusta su baile, yo no soy rapa ni trapa Me gusta flashear, bola sin la capa Capaz que yo sea hondo nadie Capaz que yo sea hondo nadie Pero tu puta me sigue igual Yo estoy genial, sabe que voy a morir Me a tempranas edad, y es de verdad Pasa que me he enamorado de todo ese mal La fe a veces no tenga neuronas ni para pensar Yo sigo high Puta, yo sigo high Prefiero cortar tabletas que cortas mis venas Ese es mi problema, lo tenes que aceptar Prefiero cortar tabletas que cortas mis venas Ese es mi problema, tenes que aceptar Puta Padra Pues Ok Pasa